¿Tú a las fotos? ¿La tuya, sí? Cuidado ¿No? ¿En todas? Desde... ¿Ah? ¡Pesa el agalto! ¡Ah! ¡Pesa el agalto! ¡Pasa el agalto! ¡No! ¡Esta es su cancha eso! ¡Quierre, quierre! ¡Dale, dale! ¡Más, también! ¡Pasa el agalto! ¡Pasa el agalto! ¡Sí! ¡El que! ¡El que! ¡No, no, no, no! ¡La aglera, no! ¡Aquí está! ¡Nos, no! ¡Dios, en el perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias. Gracias. Hola. ¿Es un edificio eliminado este vídeo? ¿Cuál? Mira, mira, mira. Mira el reflejo del sol con el libre y el reflejo de todos lados. ¿Es el verde? ¿Sí? Pero eso pasa siempre Pasa siempre